Resumen semanal Consejo Nacional Electoral invitó a organismos nacionales e internacionales a participar en Observación Electoral 2023. CNE designó vocales de las Juntas Provinciales Electorales y del Exterior para las elecciones anticipadas 2023. Organizaciones políticas reciben asistencia técnica para sus procesos de democracia interna. Precandidatos de organizaciones políticas y alianzas electorales aceptan su nominación de forma presencial ante el CNE. CNE amplía el plazo para elecciones primarias, registro de alianzas e inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Continúa el pago a los miembros de Juntas Receptoras del Voto que participaron en las Elecciones Seccionales, CPCS y Referéndum 2023. www.juntasreceptoras.com 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 www.juntasreceptoras.com